Y arranquese mi verbo, vámonos con esta cumbiona romántica y esto que dice Vámonos para que la baile Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto hoy al dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No se que pienses tu De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Te he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté más cerca ya a tu lado Tal vez era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Y cuando se tiene el ojo no te extraña nada hasta que se asenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente desinamorado Porque estoy completamente desinamorado Y cuando se tiene el ojo no te extraña nada hasta que se asenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente desinamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y evitar que en algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Gracias